vamos ya es la hora despierta de la siesta buenos días buenas tardes buenas noches bienvenidos a despierta de la siesta yo soy nao y si estamos en este aquí ahora es porque vengo a contártelo a todos sobre el día que me salí de mi cuerpo viaje por el astral y pude ver el más allá bueno si te estás preguntando qué es lo que le pasa a mi voz que nos va a acompañar así durante todo a lo largo de este vídeo es qué he pasado el bicho bueno no estoy pasando y nada pues me ha tocado yo pensaba que estaba ya en lo que es lo más hundo del pozo cuando dices jolín esta noche oscura no acaba nunca es una cosa tras otra una cosa tras otra porque claro la ley del ritmo vosotros sabéis no esta sube y baja que es la vida y yo pensaba que había llegado ya al fondo pues no no todavía no me había recuperado del último golpe del vídeo que visteis que estoy súper enfadada que por cierto sigo pensando exactamente igual pero ahora estoy un poquito más feliz hoy estamos aquí estrenando esta sección que es mis experiencias místicas porque si como nos gusta nos gusta que nos cuenten ese tipo de experiencias que se viven y que no se pueden expresar con palabras porque el lenguaje humano se nos queda corto y nos encanta que nos digan este tipo de cosas porque el ego el ego siempre está ahí no al acecho siempre está ahí diciéndonos estás loco te crees tonterías no sé qué no sé cuál y que nos gusta que nos gusta que otras personas que no seamos nosotros nos vengan y nos cuenten todo este tipo de experiencias que son las que nos confirman que sí que tenemos razón que existe un mundo inmaterial a nuestros ojos que somos eternos y todo este rollo así que voy a empezar contando la primera experiencia mística que tuve por así decirlo que recuerde y es el día que me salí de mi cuerpo y viaje por el astral es que también es fuerte o sea y para contaros esta historia me debo remontar a hace más de 15 años cuando tenía 20 añitos si hace más de 15 años de eso así que ya podéis ir haciendo cuentas bueno pues resulta que yo tenía 20 años vale y para que os ponga en contexto os diré que pues yo vivía en una ciudad sola sola me refiero sin familia cerca vale yo tenía 20 años vivía en una ciudad me movía por moto tenía mi trabajo vivía con un pisos compartidos tenía y mi vida pues era pues currar los colegas y la fiesta la fiesta y sobre todo la fiesta porque claro con 20 años y bueno os tengo que confesar que yo en aquella época pues era adictiva decir adicta pero realmente no era adicta sino que era consumidora de drogas vamos a hablar claro vale vamos vamos a hablar claro en este vídeo porque yo ya marcó la pestañita de que no es contenido para niños entonces aquí vamos a dejarnos de tabús de esencias medicinales plantas medicinales esencias místicas no drogas y eso no y teníamos pero pero vamos a ver yo quiero que este tema es que este tema los saco a reducir porque por la por la anécdota de cómo es no y es que hay que entender que yo estaba rodeada de un grupo de colegas que bueno que ahora os contaré en el que pues el consumo de estas sustancias pues era una cosa normal pero que no era de cosa del fin de semana no era cosa de un lunes un martes un miércoles daba igual vale daba igual el caso es que yo tenía un amigo vamos a llamarle jorge vale no su nombre real aquí no va a haber nombres reales vamos a llamarle jorge eran todos un poquito mayores que ellos yo tenía 20 pues digamos que ellos en aquella época pues tendrían 25 26 años vale digamos que vamos a ver jorge era adicto a los juegos multijugador un juego superfamos para que nos vamos a engañar y su novia vamos a llamarla qué nombre le he puesto a su novia elena vale vamos a llamar a su novia elena era mi mejor amiga y también era adicta al volumen así que jorge se podía permitir no trabajaba no hacía nada simplemente estaba en casa jugando a ese juego y consumiendo sustancias y nosotros como sus amigos utilizábamos esa casa pues como local vale era como nuestro local de reuniones pues en lugar de ser un local un parque o algo pues nosotros nos reuníamos en casa de jorge porque ahí estaba en su habitación había tres o cuatro consolas dos ordenadores o sea espacio había sofás había sillas había o sea era un local vale el local de colegas era la casa de jorge y su novia siempre estaba allí porque los dos se hacían la misma vida ya tampoco trabajaba nada simplemente estaban ahí un fin de semana nos podíamos llegar a juntar 20 personas en casa de jorge allí el caso es que yo quería meteros en poneros en contexto de todo esto vamos al día clave después de toda esta introducción vamos al momento clave y es que yo llegué un día normal un día yo que sé qué día era lunes martes miércoles no será un día en tres semanas vale y llego allí a casa de jorge y de repente había allí tres o cuatro más y como era habitual no era nada extraño y de repente me dicen era por la mañana yo trabajaba por la tarde y es cuando jorge me dice oye no tienes que probar esto porque es la hostia porque es la caña porque no sé qué porque no sé cuál porque guau guau que tienes que probar y que lo hemos comprado por internet que te mete un ciego que flipas que no sé que no sé cuál y qué es esto le decía yo pero espera no lo primero que le pregunté es que cuánto duraba porque claro yo por la tarde me tenía que ir a trabajar así que no nada dura cinco minutos no sé qué es un viaje alucinante y yo ya y yo ya flipado o sea yo ya me lo quería meter o sea ya está yo ya no sabía ni cómo se llamaba pero yo ya me lo quería meter entonces ya y qué es eso lo que es lo que tengo que probar salvia divinorum os he buscado en la wikipedia dice el principio de la salvia divinorum es la llamada salvironina a que provoca fuertes alucinaciones y su estructura molecular es diatraptemina a diferencia de los alucinógenos no es un alcaloide es decir su molécula no contiene nitrógeno y de hecho se dice que es el primer agonista opioide no nitrogenado de origen natural se creía que la salvinonorina a no actuaba a través de ninguno de los neurotransmisores conocidos se ha dicho que su molécula en realidad no es alucinógena sino o ni un hidrógena es decir que dispara el mecanismo cerebral que cambia el estado de vigilia por el estado de sueño pero reteniendo la consciencia el llamado sueño lúcido es decir que esta mierda o sea esa mierda te hace así te pasa del estado de vigilia al de sueño lúcido así así pero os voy a decir yo lo que tuve no fue un sueño lúcido fue un viaje astral por por varios motivos que os voy a comentar bueno y os leo lo último que buscado para parecer un poquito más profesional dice las hojas de salvia divinorum tradicionalmente se han administrado de forma oral en infusiones o masticando las en europa y los eeuu recientemente se ha adoptado la modalidad de secar las hojas de salvia divinorum o hacer extractos muy poderosos y fumar los en box o pipas de agua encendidas con mecheros estilo soplete ya que la salvirononina a tiene una temperatura de vaporización muy alta por lo que fumarla en un cigarrillo o pipa convencional con el fuego de un encendedor convencional no sirve de mucho si se mastican las hojas frescas sus efectos inician a los 30 minutos después de la ingestión y se prolongan durante poco más de una hora pero si se fuman secas o en extracto comienzan a surtir los efectos a los 30 segundos y declinan pocos minutos después no obstante la salvirononina a no es considerada una droga por no contener ningún tipo de ingrediente adictivo por lo cual en algunos países sigue siendo absolutamente legal vaya tanta introducción sobre las drogas o no drogas y ahora resulta que no es una droga bien bueno pues aquí está la ciencia no esto es lo que dice la ciencia que que provoca alucinaciones que te pasa al estado del sueño y tal y cual y pascual bueno pues yo voy a contar lo que me pasó a mí porque para eso estamos aquí vamos a ver pues que iba a decir iba a decir claro dame de esa mierda o sea ya pero esto sin preparación ni nada o sea dentro yo por la puerta no tienes que probar esto porque es brutal sí 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 dame 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 y ya estaba yo allí sentada con la pipa delante o sea así tal cual no el caso es que jorge estaba delante de mí era el que estaba sujetando la cachimba porque claro tú eso yo lo iba a fumar yo me lo iba a fumar y eso entre escaladas tú te dormías durante cinco o diez minutos donde tenías tu viaje y luego ya pues volvías en sí estaba yo allí recuerdo que al darle la segunda calada o sea fue al darle la segunda la cabeza de jorge que la tenía yo delante de mí empezó a tomar la forma de la cachimba fue algo como bueno fue como que empezó a tomar la forma de la cachimba y yo ya y ya me fui para atrás ya tengo un leve recuerdo de que pensé jolín si no le he dado la tercera calada me tienen me estaba como yo estaba viendo como que me quitaban la cachimba y yo estaba ya en mi mundo pero todavía tuve la consciencia de pensar jolín porque me la quitan si yo todavía tengo que dar otra yo no necesito 3 yo necesito 2 yo con 2 ya caí entonces ahí empezó sea todo mi viaje yo me fui a un mundo o sea como como un caleidoscopio yo estaba en un caleidoscopio vale de repente bus o sea yo estaba ahí con mis colegas que esto que lo otro y entonces de repente yo tenía consciencia plena os puedo asegurar o sea como si estuviera aquí ahora mismo pero estaba en un mundo caleidoscopio valen de repente o sea yo ya no me acordaba ni de que había fumado sí que sabía quién era yo sabía todo sabía absolutamente todo pero era como que no sabía cómo había llegado ahí y que estaba ahí y era un mundo ya os digo era como que yo estaba flotando yo estaba flotando yo no tenía cuerpo yo no tenía nada en ese momento yo estaba flotando ahí como en un mundo de geometría sagrada girando alrededor mío y ya os digo que es que yo lo viví o sea eso era como estar ahora mismo despierta aquí pero allí es es muy extraño o sea si no lo vives no se puede explicar bueno pues ahí estaba yo en flotando en aquel mundo que ya os digo que no recordaba nada no sabía cómo había llegado allí no sabía que era eso no entendía nada y lo único que yo pude en mi cabeza pensar es que había muerto vale recordaros en aquella época cuando yo tenía 20 años era atea totalmente atea yo no creía en nada absolutamente era totalmente materialista y estaba ahí en ese sitio y pensé que había muerto y que eso era la vida después de la muerte y lo acepté tal cual o sea fue fue como no no luché ni tuve resistencia simplemente sabía dónde estaba o sea yo sabía que era el más allá yo lo sentía yo había estado allí antes yo ya sabía que era eso y eso es el mundo astral o sea el el otro lado el más allá a donde de donde venimos ya donde vamos y fíjate que siendo atea con aquellas muros mentales que yo podía tener y lo acepté tal normal o sea pensé vale pues he muerto pues ya está no me dio apego de nada no 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 simplemente estaba en paz no y era como que sabía que que allí estaba bien bueno el caso el caso es que de repente ya después de aquí el impacto inicial como de que hago aquí que es esto a vales que estoy muerta es fuera mi lo mental no a vales que muerto que ya estoy que estoy aquí pues yo veía una espiral era muy extraño vale era todo como mucha geometría sagrada por alrededor como un caleidoscopio ya os digo estaré por aquí poniendo alguna imagen de seguramente el fondo verde o algo y bueno yo veía como una espiral como una espiral en frente de mí y detrás de mí era como como una espiral en finita en donde yo podía moverme podía moverme pero era como si el resto se movería y yo no era muy extraño y de hecho yo creo que también tenía visión de 360 grados era una cosa muy extraña el caso es que pude avanzar un poco no pude avanzar y retroceder a lo largo de aquello y era una sensación muy extraña porque yo cada vez que avanzaba o retrocedería por aquella espiral yo notaba como si se girara algo que una pieza de un puzzle que se uniría a mi cuerpo esto era un poco gore porque yo sentía como que cada cada vuelta de la espiral esa era un trozo de de mí y cuando avanzaba o retrocediera como que un trozo se ponía o se quitaba y aunque no tenía cuerpo que yo no no sentía que tuviera cuerpo que simplemente era simplemente estaba ahí sí que notaba físicamente como se acoplaba o se desacoplaba esa estructura era muy extraño vale era muy extraño el único sitio la única explicación que yo cuando la he oído he recordado he dicho ahí ahí estuve yo es en una conferencia de matías de estéfano donde hablaba de el espíritu que el espíritu está como en medio de una geometría sagrada que es una una flor de la vida gigante y las líneas que conforman las las flores de la vida donde está metido y tal son como las vidas que tenemos de toda esa energía es así que está por ahí y el espíritu está en medio y es como que tiene acceso a todas las vidas bueno pues es que no sé explicar si encuentro alguna foto o algo la ola subo porque yo estuve ahí vale cuando este hombre estaba dando la conferencia y yo le estaba escuchando y me es que me vino totalmente este recuerdo porque es ahí donde yo estuve vale yo estuve moviéndome por esas líneas de tiempo y por esas y por esa geometría sagrada porque claro todo todo es geometría todo se compone de geometría y de y de dimensiones y demás y yo pues al tomar esta sustancia me fui directamente mi espíritu me manifeste ahí vale en esa dimensión donde están todas las líneas de tiempo del espíritu y ahí es donde yo iba hacia adelante o hacia atrás por eso notaba yo como piezas del puzzle que se unían o no a mí pero claro en aquel momento no lo vivía así en aquel momento ya os digo que resultaba como algo gore porque cuando yo iba para adelante o para atrás notaba como si físicamente me arrancaran un cacho o me lo pusieran o sea aunque no tenía cuerpo y bueno ya está aquí pues en todo esto podría haber sido un sueño lúcido pero salvo un detalle el detalle que os voy a contar por eso os digo que fue un viaje astral o sea yo me manifeste allí esa parte de de mi espíritu pues que siempre está allí porque somos seres multidimensionales y yo pues me fui a esa mi atención mi consciencia en lugar de estar focalizada aquí en la tercera dimensión se fue allí a esa otra dimensión porque digo que no era un sueño lúcido y era un viaje astral porque es que en aquel momento ya cuando pues el efecto se se iba a pasar es que de repente en medio de todo ese escenario el caleidoscópico de repente se abre la ventana pop que era la habitación donde están mis colegas vale o sea yo pues de repente se abrió una ventana y como un portal y yo les estaba viendo y yo les estaba viendo no desde la perspectiva donde yo estaba en el sofá y tal no yo les estaba viendo en alto como si yo estuviera volando a mogollón de kilómetros y les diera allí al fondo pequeñitos en una allí y claro y yo quería ir allí vale de repente bueno yo de repente no recuerdo nada o sea yo sabía perfectamente quién era yo yo sabía todo lo que no recordaba era cómo había llegado hasta allí pero claro al abrirse esa ventana y poder verles allí al fondo pues yo quería ir allí y quería moverme y empecé como a nadar como a moverme yendo a dirigirme a ese portal cuando de repente vino una entidad del astral vino una entidad no muy buena no no muy benevolente que me agarró del pie y me dijo que no que ese mundo ya no me pertenecía y que yo no podía volver no recuerdo si tenía cuerpo si no yo no lo recuerdo yo lo que recuerdo es como me agarró y como me habló y me decía que no que tú ya no puedes ir allí tú ya no perteneces allí estaba jugando conmigo vale porque todos estos planos está todo habitado está habitado por seres y entidades y está pues seguramente sería pues una entidad del astral que me vio allí perdida y dijo me voy a divertir un rato así que me agarró del pie y me dijo que no y yo forceje con él vale yo forceje con él porque en ese momento ya si tenía pie vale en ese momento tenía el cuerpo cuando yo empecé ya a moverme que ya empecé como a ver mis manos que quería yo ir a aquel sitio vale ahí fue cuando me de repente pues como que me apareció el cuerpo cuando ya quería por cruzar por el portal entonces este bicho que me agarró el pie y estuvimos ahí forcejeando y yo le decía que sí que me voy y el y el bicho es que no que no sé qué y bueno ya al final lo siguiente que recuerdo después del forcejeo es que yo me levanté del sofá y andé hasta el pasillo que por cierto se escuchó a jorge o alguien decir ahora se ha levantado pero pero nada así que vinieron a ver que no hiciera nada que estaba ahí me quedé así en el pasillo y bueno y ya recuerdo volver la consciencia de mí recordar lo de la sustancia recordarlo todo verme ahí en el pasillo yo qué coño agua tiene el pasillo volverme me volví a la habitación me senté y a los diez minutos pues ya se me había pasado todo y se me había pasado la experiencia así que estuve pues mucho tiempo pensando que simplemente habían sido alucinaciones alucinaciones vívidas pero en el momento en el que tuve mi despertar espiritual y me adentré en todo este mundo de conocimiento y sabiduría interior pues atando cabos y volviendo a la historia pues descubrí que yo lo que tuve fue un viaje astral y no fue un sueño lúcido por ese portal ya os digo por ese esa puerta que se abrió que yo pude ver a mis colegas allá abajo y yo quería ir y bueno pues esta ha sido la historia espero que os haya gustado por supuesto que tengo curiosidad o me gustaría probar todo este tipo de de drogas místicas que están muy de moda entre este mundo como es la ayahuasca el dmt estos que tienen silobicibina de esta que es la que te hace tener experiencias místicas ahí azul pero de momento pues no ni las he consumido ni tengo pronóstico de consumirlas esto simplemente es una anécdota sobre mi primer viaje astral mi primer y único viaje astral tengo otro tipo de experiencias místicas muchas que os voy a ir comentando en esta nueva sección pero de momento pues aquí lo dejamos espero que os haya entretenido que os haya gustado dejadme en comentarios vuestras experiencias místicas con tipo de sustancias sueños lúcidos o viajes astrales que habéis podido tener y nada más esto es todo lo que tengo para vosotros en este aquí y ahora así que nada se alma despierta y nos vemos en un nuevo vídeo i 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